La Población Estudiantil La Población Estudiantil aumentó y las instalaciones se encontraban muy deterioradas para desarrollar un adecuado proceso educativo. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación Distrital, decidió demoler la antigua y desgastada infraestructura para construir una exclusiva edificación que garantice un servicio educativo de calidad en uno de los barrios más vulnerables de Cartagena. La materialización del sueño de esta comunidad comenzó en abril de 2010 con la colocación de la primera piedra de la obra por parte de la Alcaldesa de Cartagena, Judit Pinedo Flores, en compañía de los estudiantes de la institución. Con mano de obra del sector, los trabajos avanzaron a buen ritmo, mientras que los estudiantes recibían sus clases en casas arrendadas por el distrito. La Alcaldía de Cartagena invirtió en la construcción de la nueva infraestructura más de 2.500 millones de pesos. Cerca de 1.000 niños, niñas, jóvenes y adultos en procesos de alfabetización se benefician del remodelado colegio en jornadas de la mañana, tarde y noche. La nueva infraestructura cuenta con 12 aulas digitales, salón de informática, biblioteca, laboratorios de química y física, internet 24 horas, zonas recreativas, baterías de baño y oficinas administrativas. Antes estudiábamos apretados, con mucha calor, no había mucha ventilación. Estaban incómodos, con malos olores, apretados y no, no teníamos mucha ventilación en esa, lo que nos toca a nosotros no había luz. Ahora estamos mucho mejor, hay mucho espacio, las aulas son más grandes y nos sentimos mucho mejor en la nueva institución. Me parece genial, está espectacular y tenemos mucho más aseo y no estamos tan incómodos. La modernizada institución educativa La Libertad propiciará el desarrollo social, cultural y económico de las futuras generaciones del Pozón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!